Sí, México. ¡Mirapuyo! 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 Amigos de Crónica, los fiscales de 21 estados de la Unión Americana quieren que el gobierno de Estados Unidos designe grupos terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. Si su petición se concreta, el gobierno norteamericano estaría autorizado para actuar directamente en territorio mexicano para acabar con esa amenaza. A primera vista, parece una demanda justificada, pues entre amplios sectores sociales hay temor de esas bandas a las que se responsabiliza de la muy grave crisis que las drogas ocasionan en aquel país y que provocan una verdadera matanza. Sin embargo, el tío Sam ha sido siempre un viejo mañoso y en este caso no es la excepción. Si consideran que los carteles mexicanos son terroristas, ¿por qué los hurten con el armamento más moderno y mortífero y además les guardan sus millonarias ganancias en sus bancos? Es un disparate. Es como si la Casa Blanca y el Capitolio permitieran que Al-Qaeda o ISIS se pertrecharan en las tiendas de armas que hay por cientos en la frontera con México y que los jefes de esas bandas depositaran, muchas veces de manera personal, cantidades millonarias de dólares en sus bancos. Porque eso es justo lo que le permiten hacer a los carteles mexicanos. La DEA se queja de que México no hace su parte para terminar con la crisis de los opioides de Estados Unidos. Pero no dice que la industria farmacéutica de Estados Unidos es el principal cártel proveedor de los adictos que se transforman en zombies. El comportamiento de las autoridades norteamericanas es por demás contradictorio. Por un lado están asustados y quieren acabar con los carteles mexicanos, pero al mismo tiempo les venden a esos mismos carteles todas las armas que necesitan para sembrar el pánico. y los enriquecen con el dinero de los adictos. Lo cierto es que el tío Sam y los carteles mexicanos no son enemigos, son socios. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio.